La articulación público-privada es fundamental en este caso para seguir mejorando nuestro medio ambiente. En el caso de San Salvador, ya tenemos un historial bastante largo de los últimos años de trabajo en cuanto al cuidado del medio ambiente, en este caso con los neumatones, que es darle una segunda vida a ese residuo que es una complicación para el ciudadano, para la municipalidad y que para nosotros es un insumo que se convierte en combustible para la producción de nuestro semento en este caso, con el cual también dejamos de consumir gas. Así que estamos trabajando en un círculo virtuoso, en este caso también haciendo foco en la educación ambiental, acompañando a la Escuela Municipal de San Salvador. Venimos trabajando hace ya más de tres años con la empresa Holcim, nosotros organizando los neumatones y bueno, tenemos ya gran cantidad de neumáticos. El año pasado 50 toneladas y este año ya andamos alrededor de 10 toneladas de neumáticos, que lo que hacen es reemplazar una energía que es no renovable por un material, digamos, que también da un circuito y tiene un doble, una segunda oportunidad, genera energía en este caso. Nosotros trabajamos mucho en lo que es educación y promoción ambiental, tenemos un área dentro de lo que es gestión ambiental en la Secretaría y estamos comprometidos y sabemos que desde la educación es donde nosotros podemos hacer puente al ingreso de conocimientos, el cuidado del ambiente, todo lo que tiene que ver incluso con lo que es cambio climático. En este, bueno, dentro del material que se está donando a la Escuela Marina Vilte, tenemos material que tiene que ver con cambio climático, que tiene que ver con nuestras yungas y también con la separación de residuos. Y principalmente muy agradecido con la empresa, muy agradecida con la Secretaría Adriana Díaz, son elementos que vamos a recibir para el nivel primario, en este caso, para la promoción del cuidado del medio ambiente, así que me parece fundamental que se pueda actuar como agente multiplicador desde los chicos hacia los adultos, educándolos de una manera muy correcta para el fin determinado.